¿Cómo están amigos? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Viva Mejor. Soy la doctora Jenny Chávez, odontóloga endodoncista. Y bueno amigos, esta mañana vamos a tener un programa muy interesante. ¿Sabe usted que hay ciertos medicamentos que tenemos que tener mucho cuidado antes de hacer un tratamiento odontológico? Pues esta mañana tenemos una invitada de lujo que se las voy a presentar, pero primero vamos a ver la nota que nos tiene preparada producción. Osteonecrosis de los maxiliares por el uso de bifofonatos. Los bifofonatos son análogos no metabolizados del pirofofato, con afinidad por el tejido óseo. Actúan sobre los osteoclastos a través de un receptor de membrana o de una enzima intracelular. Con frecuencia se realizan bióxidas para descartar metastasis óseas mandibulares o tumores maxiliares óseos primarios. Inducen la apotosis de las células tumorales, inhiben la acción de esta célula a la matriz extracelular y reducen el potencial metastático inhibiendo la angiogénesis. Los bifofonatos orales son menos potentes que los endovenosos. Su patogenia radica en la interrupción de la actividad remodeladora osteoclástica y del recambio celular óseo, agravada por una insuficiencia vascular localizada como consecuencia de cambios isquémicos. Esta inhibición es parcial en el caso de bifofonatos orales, produciéndose osteonocrosis raramente y solo en casos de altas dosis acumuladas tras largo periodo de tiempo, si se administran vía intravenosa. La inhibición osteoclástica es irreversible. La estructura general de los bifofonatos es bastante fácil de modificar, por lo que las diferentes generaciones varían mucho dependiendo de sus características biológicas, terapéuticas y toxicológicas. ¿Por qué osteonecrosis en los maxiliares? Como dijimos, los bifofonatos se inhiben en la función de los osteoclastos, reduciendo el recambio óseo y disminuyendo el remodelado activo en los lugares donde existe una reabsorción ósea excesiva. En gamas maxiliares hay un mayor aporte sanguíneo y un intercambio óseo más rápido, por la función oclusal de dichos huesos. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los bifofonatos? Los efectos secundarios de los bifofonatos pueden incluir náusea, acidez gástrica, dificultad para tragar o irritación del esófago, dolor de músculos, articulaciones, huesos o el estómago. Algunas personas han reportado serios efectos secundarios, pero los estudios han demostrado que estos son muy poco frecuentes. Osteondocresis mandibular, un deterioro severo del hueso de la mandíbula, usualmente tras un procedimiento dental importante. Se deben seguir cuidadosamente las indicaciones de uso de bifofonatos por vía oral. Todos los bifofonatos por vía oral, a excepción de atelvia, deben tomarse inmediatamente después de levantarse en la mañana, con un vaso de agua. No se recueste ni coma ni beba por lo menos de 30 a 60 minutos después de tomar cualquier bifofonato por vía oral. Hable con su profesional de la salud si usted ha desarrollado dificultad de tragar, dolor en el pecho, acidez estomacal nueva o empeorada. Hable con su profesional de la salud sobre los beneficios y riesgos de tomar bifofonatos por vía oral y cuánto tiempo se espera que los tome. Consulte con su profesional de la salud sobre cualquier pregunta o duda que tenga sobre su bifofonato por vía oral. Muy bien mis amigos y les voy a presentar a mi invitada de esta mañana. Ella es la doctora Karina Galván. La doctora Karina Galván es odontóloga especialista en endodoncia en el 2006. Es docente de posgrado de endodoncia en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la Cátedra de Microcirugía. Es conferencista nacional e internacional. Hola Jenny, buenos días. Buenos días Karina, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema tan interesante que es los bifofonatos y que en realidad podríamos decir que es desconocido por muchos, incluso por muchos de los odontólogos, incluso tal vez por muchos de los médicos. Entonces, tuvimos una nota muy interesante que nos preparó producción, pero me gustaría que nos expliques con tus palabras qué son los bifofonatos y dónde los encontramos. Listo. Los bifofonatos, al igual que los anticuerpos monoclonales, que son otros medicamentos que están siendo recetados por los médicos, por los ginecólogos y por terapias de cáncer que son muy necesarios, ¿por qué? Porque el remodelado óseo es constante. Hay dos células que son muy activas, el osteoclasto y el osteoblasto. El osteoclasto es la célula como que degrada hueso y el osteoblasto es la que pone más hueso. Y constantemente a lo largo de nuestra vida tenemos remodelado óseo en todo nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa cuando hay una patología que hace que el osteoclasto, que es la célula que degrada hueso, se active mucho más? Se debilitan los huesos y entonces se pueden generar fracturas y dolores tremendos. Hay enfermedades que son tratadas con estos medicamentos, que son enfermedades sistémicas muy importantes y muy dolorosas, en que incluso cuando uno se golpea empieza a generar hueso. Esa se llama miocitis osificante. Esto de verdad es una patología que corresponde a la ingesta de cualquiera de estos dos medicamentos. El problema está en que la ingesta de estos medicamentos tienen efectos contraproducentes, que ocurren en todas las mucosas y también ocurren porque al paralizar el efecto normal del osteoblasto y del osteoclasto, ¿qué pasa? Si tenemos alguna patología que dañe el hueso, ya no existe un remodelado. Entonces, por eso es que se produce la osteonecrosis. Que la osteonecrosis no es otra cosa que hueso muerto, expuesto en la boca, porque este remodelado continuo simplemente ya no se da. Cuando está indiscriminado que receten este tipo de patologías es cuando consideran una etapa de la mujer como una enfermedad, cuando no debe de ser así. Cuando la mujer, que todas llegamos a ese ciclo de nuestra vida, llegamos a la menopausia, baja un poquito la liberación de estrógeno. Esta hormona también afecta un poco a la densidad ósea. Así es. Entonces, por no saber los efectos colaterales de este medicamento, le recetan a estas mujeres que no están pasando por una enfermedad, sino por un proceso fisiológico natural y ahí vienen los problemas como la osteonecrosis. Porque al ya no haber un remodelado óseo, si a alguien le hacen alguna actividad dental como la extracción de un diente, ya no hay hueso que se remodele. Entonces, el hueso se necrosa, se pudre y vienen los dolores. En personas que no tenían enfermedades como cáncer, ni miocitis osificante, ni la enfermedad de Payet, que sí son patologías óseas severas donde debe de ser indicado. Entonces, esta prescripción indiscriminada de estos medicamentos que tienen estas alteraciones se da en el mundo como no te imaginas. Y hay un millón de mujeres siendo recetadas al día en el Ecuador con estos medicamentos y luego vienen las contraindicaciones. Así es. A ver, vamos a recapitular un poco porque nos has dado tanta información y que realmente es información valiosa. Entonces, recapitulando, nos estás diciendo que en la etapa de la menopausia de la mujer hay algunos médicos que recetan este tipo de medicamentos cuando empiezan a ver estas osteoporosis, cuando empiezan a ver osteoporosis. Sí, cuando viene el hueso y densamente ya no es tan fuerte. Ok, y normalmente no pasaría nada, pero sí cuando se hace un tratamiento odontológico, entonces ahí puede ser que los huesos de los maxilares reaccionen incorrectamente. Y te explico por qué. Sí. Porque resulta que los huesos que más remodelado óseo tienen son precisamente los huesos por la fuerza de la masticación. ¿Qué huesos de la cara? Son estos, este maxilar inferior, que es uno solo y suelto, y estos son dos maxilares superiores. Estos huesos en particular tienen un remodelado óseo natural a todo el tiempo de nuestra vida. Ok. Y en odontología nosotros hacemos muchas atenciones. Así es. Todo el tiempo que podrían, al haber paralizado con estos medicamentos su remodelado óseo natural, generar una osteonecrosis. Ok. Entonces, es algo que el odontólogo tiene que saber. Así es. Porque se necesitan para este tipo de pacientes, antes de que lo sometan a este tratamiento, una valoración odontológica integral. Para que le enseñen al paciente a cuidarse los dientes, para que si necesita un acto clínico se lo haga previo a la ingesta de bisfosfonatos. Ok. Y estos actos clínicos pueden ser una endodoncia, una curación de caries, una extracción, extracciones de terceros molares incluidos. Porque este medicamento, una vez que uno lo mantiene en su cuerpo, permanece en el hueso hasta por 10 años. Esto, hablando del bisfosfonato, ahora hay uno que se llama anticuerpo monoclonal, que es una infiltración semestral. Ok. Este no permanece en nuestro hueso, es otro medicamento, pero podría causar osteonecrosis durante ese tiempo porque por seis meses actúa. O sea que aparte de los bisfosfonatos, tenemos otro medicamento que tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado porque el paciente toma sus medicamentos, pero el paciente no sabe que le han dado. Incluso él se refiere como estos medicamentos tan importantes como que si fueran fijadores de calcio. Eso suena a una vitamina. Así es. Porque el paciente no sabe lo que le dan, simplemente sigue las instrucciones del médico que confía. Es calcio incluso te pueden decir. Claro, te pueden decir es calcio. Entonces uno tiene que preguntar ¿y cómo lo toma? Entonces si a uno le dicen yo lo tomo una vez a la semana o una vez al mes o vía intravinosa, uno como doctor ya tiene que sospechar que eso definitivamente no es una vitamina, sino que le están dando un medicamento que si bien es cierto va a parar esa enfermedad de poca densidad ósea, pero va a generar otros efectos contraproducentes que son varios. A nosotros como odontólogos nos compete saber sobre la osteonocrosis, pero afecta también a la mucosa de los ojos, a la mucosa de la boca, a la mucosa esofágica. El paciente se siente como que tuviera un síndrome gripal. O sea, son medicamentos realmente fuertes que están siendo dados tanto para el que lo necesita, que es el 1% de la población, como para las mujeres en una etapa fisiológica normal y el problema radica ahí. Así es. Carina, tenemos una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida doctora, mucho gusto saludarla. ¿Cómo? Una consultita. Lo que pasa es que yo no estaba informado de la posibilidad de la osteonocrosis de los productos. Yo he sufrido pérdida ósea y posiblemente me recomienden estos tratamientos. ¿Me podrían tal vez dar los nombres de los productos para yo estar alerta en caso de que me vayan a sugerir estos para tratamiento? ¿Y cuál es el mecanismo de acción de los mismos para que produzca osteonecrosis? ¿Cuál sería el nombre de los productos? Ya, el nombre. Muchísimas gracias. Enseguida le contestamos su pregunta. Carina. Buenos días. El nombre de los productos es varios porque son componentes químicos que terminan en dronato. Ah, ya. Entonces, si uno ve que el componente químico es dronato, ya sabe que podría ser un bisfosfonato. Ok. El anticuerpo monoclonal se llama Denosunab, pero hay otros que son múltiples marcas comerciales. Así es. Bonibajuna, Actonel es otra, pero cada vez salen tantas marcas comerciales. Es más o menos para que usted comprenda el ibuprofeno, que es para el dolor, pero unos le ponen para vender molarex, otros le ponen para vender femen, porque quieren ser usados para cólicos menstruales. Otros le ponen otro nombre y así. Sí. Entonces, lo que tenemos que saber es que terminan en dronatos. Sí. Y los anticuerpos monoclonales, tal cual como se venden, suena eso, solamente hay un nombre que se está usando mucho para la osteoporosis y que es el Denosunab. Y bueno, también lo podemos, tal vez, el nombre del medicamento googlearlo. Por supuesto. Y buscar el componente específico para desmenuzarlo y decir, ok, me están dando esto, estoy tomando esto y tengo que tener muchísimo cuidado. Esto en realidad se da, cuando uno está tratando a un paciente con cáncer o una enfermedad importante, uno siempre tiene una comunicación con el clínico que lo atiende. Así es. Pero cuando viene una mujer, a partir de los 40 años, que ya podría empezar la premenopausia, uno no tiene esa comunicación con el médico clínico. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que poder saber discernir lo que nos pone en la historia clínica y ser puntuales, conversar, si ya vemos. Para qué es esto, para qué es esto. Para qué es este medicamento, qué está tomando, cuándo se lo mandaron, cómo fue ingerido. Entonces, uno ya saca sus conclusiones y sabe cómo debe de manejar este paciente. Genial, Karina, muchísimas gracias. Mira, nos toca terminar este bloquecito, pero vamos a seguir conversando con la doctora Galván con este tema tan importante como son los bifofonatos. Quédense con nosotros. Enseguida regresamos con más de Vivo Mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, mis amigos, regresamos a este su programa Vivo Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando junto con la doctora Karina Galván sobre los bifofonatos. Y quiero hacer mención porque la doctora Karina Galván va a dar una conferencia en el primer congreso internacional de la Asociación de Endodoncistas de Azuay. Junto con la doctora Karina Galván van a estar, como ustedes pueden ver en sus pantallas, algunos conferencistas nacionales e internacionales, como el doctor Fernando Goldberg, la doctora Jenny Guerrero, que también es docente de nuestro posgrado de endodoncia y el doctor Rodolfo Molano, etcétera. Tenemos algunos conferencistas de renombre internacional y va a ser un congreso espectacular, va a ser un congreso de primera. Así que hacemos el llamado, hacemos esta invitación a todos los odontólogos que nos ven, tanto odontólogos generales como odontólogos endodoncistas también, a los rurales estudiantes. Justamente la doctora Karina Galván va a estar con este tema de bifofonatos, dándonos todos los tips, porque va a estar en primera fila, ahí dándonos todos los tips de cómo cuidar a cada uno de nuestros pacientes y tratar de investigar quién están tomando bifofonatos y quién no, y a la vez tomar las medidas necesarias. Así que ahí vamos a estar con todos los tips. Y bueno, ahora nos amplías más adelantito sobre este congreso espectacular que va a ser en Cuenca, específicamente la próxima semana, día jueves y viernes. ¿Es correcto? Así es, Leni. Muy bien, Kari. Y bueno, nos has traído algunos mitos y verdades, o verdades, que hay allá afuera que nos parece bastante interesante tocar el tema. Así que, ¿qué te parece si vamos con nuestro primer mito, producción? Dice, La endodoncia es mantener un diente muerto en boca. A ver, esto, este, claro, se puede decir que, bueno, si le saco la pulpa y mato completamente el diente, mato entre comillas, entonces tengo algo muerto adentro. Y entonces esto me va a causar, como dices, como estábamos conversando en el bloque anterior, esto me puede causar una necrosis. ¿Qué sucede allí, Karina? Desmenuza un poquito ese mito. A ver, mi amiga endodoncista. La endodoncia no consiste en mantener un diente muerto en boca, porque si es verdad, nosotros sacamos un paquete básculo nervioso. Así es. Al hacerlo, retiramos la humedad. Y efectivamente, el diente se deshidrata. Pero el diente es un órgano dentario que tiene varios tejidos y está unido al hueso por unas células del ligamento periodontal. Eso ya le da vitalidad. Efectivamente, la endodoncia lo deshidrata, mas no es un diente muerto. Entonces, en los tratamientos, como quien dice, preventivos o que se pueden hacer cuando un paciente está en toma de bisfosfonatos, incluye la endodoncia. Tenemos que tener ciertas pautas para evitar que exista una osteonecrosis. Como nosotros trabajamos con longitudes los dientes, ¿verdad? Así es. Medimos con un aparatito para nosotros poder, si mi diente mide 21 milímetros hasta la salida del forame, tengo que instrumentar hasta 21 milímetros. Así es. Entonces, no puede haber el margen de error de pasarme 21.5, porque ese paso de .5 hace que... Que se escucha mínimo, ¿eh? Que se escucha mínimo y que pasa mucho en la práctica diaria, porque los tejidos están hechos para ser regenerados. Aquí yo tengo que ser bien cauta, porque eso podría degenerarme una osteonecrosis. Entonces, en la charla que va a haber, vamos a dar todos los tips de manejo endodóntico para el odontólogo general también. Genial. Y también vamos a dar los tips de que si ya se acarrea por ABC motivo una osteonecrosis, ¿cómo manejarlo? ¿Qué medicamentos dar? ¿Qué terapias alternativas hay para poder llevar este hueso a salud nuevamente? Ok. Eso quiere decir que no me di cuenta de que estaba pasado un milímetro mientras estaba haciendo mi tratamiento de conducto o ABC tratamiento. Entonces, nos vas a decir específicamente qué hacer si sucede. Así es. Para evitarlo. Genial. ¿Qué hacer si sucede? Genial. Tenemos que ir definitivamente de lleno al Congreso. Va a estar espectacular. Vamos a seguir con los mitos y verdades. ¿Qué te parece? En nuestro segundo mito, producción, dice, la endodoncia puede ser manejada por odontólogos generales. Bueno, esto es un poco controversial, Galina, ¿verdad? Porque pues hay algunos odontólogos generales que hacen tratamientos de conducto, pero en ciertos casos. ¿Es correcto? A ver. Para mi forma de ver las cosas y como docente, yo creo que hay que enseñarle tanto al alumno y al odontólogo general cuándo es el momento de derivar. Genial. La endodoncia hoy por hoy tenemos muchas herramientas que nos hacen ver si un caso es complejo o no lo es. Una de esas herramientas es la tomografía, que es un examen tridimensional. Al ser tridimensional es como tener la escultura interna y externa de un diente. Así es. Entonces yo puedo valorar si mi diente tiene retos o no tiene retos anatómicos, pero en general, como no podemos ver la salida del foramen y los endodoncistas tenemos mucha tecnología, la que nosotros denominamos juguetes, pero es varias tecnologías que incluyen muchos aparatitos específicos, hablando en dólares, disculpen, será como 30 mil dólares extra de inversión de lo que tiene un odontólogo general. Yo considero que la endodoncia debe de ser manejada por un especialista. Muchísimo más si es en casos de personas que tienen compromisos sistémicos. Así es. Porque los compromisos sistémicos hacen que puedan desencadenarse algunos problemas, que lo mejor es evitarlo, porque ahí el odontólogo general no solo no gana, sino que pierde. Así es. Pierde salud emocional, pierde dinero porque al paciente hay que remitirlo, y aparte toca ser, poder nosotros mismos solventar. Entonces yo creo que el 90% de los casos de endodoncia tenemos que manejarlos los especialistas. Ok, entonces sugieres igual que cada vez que damos la cátedra, pues conversamos con nuestros alumnos, es importante que conozcan en qué momento las cosas están muy complicadas. Exacto. Y que realmente hay que derivarlo a un especialista. A un especialista muy entrenado. Así es. Eres nuestra profesora del posgrado de aquí, de nuestra universidad. La importancia de saber en qué momento ya las cosas se complican, y un principio ético es no hacer daño. Por supuesto. Así es. Entonces, no hacer daño, no vamos a hacer daño. Ok, esto no lo puedo manejar yo, necesito que un especialista lo maneje. Por supuesto. Genial. Mi especialista de confianza. Así es. Muy bien. Vamos a ir rapidísimo con nuestro tercer mito. No se nos vaya. Ok. Las enfermedades sistémicas en los pacientes afectan el éxito de los tratamientos. Qué interesante este, bueno, este mito o verdad, porque en realidad muchos de nuestros pacientes, sobre todo aquellos que pasan los 45 años, ya nos llegan, nosotros hacemos nuestra historia clínica, nos dicen, bueno, me detectaron esto, me detectaron, estoy tomando para la presión, la diabetes y todo eso. Entonces, ¿qué cuidados debemos de tener? Sí, el cuidado para mí más importante es llevar una exhaustiva historia clínica y también manejar en nuestro consultorio un consentimiento informado. En que uno le va a comunicar al paciente el porcentaje de éxito de nuestro tratamiento, porque no se puede tener el mismo éxito en un tratamiento de una pulpa. Pulpa vital en un paciente absolutamente sano, donde no hay bacterias ni ningún tipo de microorganismos, a una pulpa absolutamente necrótica, que tiene, podemos pensar ahí que existen diferentes microorganismos, bacterias, hongos, esporas. Entonces, cuando hablas de pulpa es, para nuestros televidentes, cuando hablas de pulpa es lo que está dentro del diente, el tejido que nos da. Una vez que éste se afecta, si existen bacterias, pueden viajar al hueso. Así es. Entonces, si es que este tipo de patologías se da en un paciente diabético, en un paciente en toma de bisfosfonatos, obviamente nuestro pronóstico no puede llegar al 100%. Así es. Entonces, tenemos que ver alternativas, comunicarle al paciente. Por supuesto que de nuestros casos, hoy por hoy la endodoncia con toda la ciencia y la tecnología y los biomateriales que tenemos, tenemos unos éxitos altísimos, una tasa de éxito del 90-95%, pero obviamente no es lo mismo tratar un paciente sano sin microorganismos que un paciente con una patología sistémica con muchos microorganismos en boca. Entonces, el pronóstico sí varía. Ok, y qué interesante igual conocer todo esto porque es tan común. Y a la vez, ¿tú crees que todos esos otros medicamentos que los pacientes toman porque tienen una enfermedad sistémica también podrían afectar o solo los bisfosfonatos? Hay algunos más, los corticosteroides que toman los pacientes. Y no necesariamente que podrían afectar a una osteonecrosis, sino que tenemos que tener precauciones con ciertos pacientes. Ok. Qué tipo de anestesia usar, cuánto tiempo lo voy a tener acostado en mi sillón, a este paciente lo puedo operar o no lo puedo operar, es mejor una exodoncia o una microcirugía. Todo eso toca valorar para nosotros poder ofrecer a nuestros pacientes porque cuando el paciente viene a donde uno, lo que busca es salud. Así es. Entonces, nosotros tenemos que ver la manera de devolverle su estado de salud. Muchas veces el estado de salud sería por medio de una extracción porque ese caso ya no se puede rehabilitar, el pronóstico es desfavorable. Entonces, tenemos que valorar al paciente, el mensaje aquí tiene que ser una historia clínica tremendamente exhaustiva y una comunicación honesta con el paciente. Muy importante. ¿Qué sucede cuando hay pacientes que dicen, bueno, yo estoy tomando pero no me acuerdo de qué pastilla, no recuerdo el nombre o no recuerdan este diagnóstico y a veces no están acompañados por otra persona para que los ayude, este, en la primera consulta los tocas o no, prefieres... La verdad es que sí, a mí me gusta, por ejemplo, yo ya veo a una persona que pase de los 43 añitos y aunque la vea sanita, yo ya directo. Tu ginecólogo, porque realmente, discúlpenme señores ginecólogos, pero los que ocasionan estas recetas, estas prescripciones indiscriminadas, son los ginecólogos. Ven a su paciente que ya entra en esa premenopausia y tú sabes que los medicamentos salen así. Salen 20 medicamentos, los recetamos a diestra y sinestra, cuatro años después de esos 20 medicamentos retiran cuatro. Porque resultaron que los efectos adversos eran mayores de los que generaban salud. Entonces tenemos que estar un poquito atentos a esto porque nosotros los odontólogos no somos profesionales que diagnosticamos, somos clínicos. Así es. Clínicos. Somos profesionales que tratamos. Que tratamos, que tratamos, que cortamos encía, que retiramos nervios, entonces somos cirujanos orales. Orales. Ok. Y bueno, aparte de toda esta historia clínica exhaustiva que hay que hacerle, después de, tenemos una persona mayorcita y ya no está tomando bifofonatos. Nos estabas mencionando que diez años después sigue el bifofonato en los huesos. Hay que tomar las mismas medidas como si ya todavía estuviera tomando bifofonatos diez años después o ya nos podemos relajar un poquito. Hay muchas terapias alternativas cuando yo quiero atender un paciente que yo sé que en su hueso está totalmente alterado el remodelado óseo. ¿Cuáles son esas medidas? Si yo lo tengo que tratar y ya el paciente tomó bifofonatos por más de tres años, ¿qué hago? Yo hablo con su médico y le digo, yo tengo que hacer un tratamiento, tengo que quitar los bifofonatos de tres a seis meses. Si es que el paciente no es por cáncer, ojo, no es por cáncer, puedo tener el uso de la cámara hiperbárica. Porque, ¿qué pasa? La cámara hiperbárica lo que logra es que nuestras células se oxigenen y se potencien y puedan ayudar a regenerar tejidos. Entonces, hay tips. Como ya tenemos la historia de que el paciente se puede osteonecrosar, vamos a mandar antibióticos por diez días. Ah, espérame, Cari, que esos tips están buenísimos. Me los vas a tener que ampliar en nuestro tercer bloque porque le están pidiendo un corte. Enseguida regresamos con más de la doctora Karina Galván y los bifofonatos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están mis amigos? Regresamos a su programa Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre los bifofonatos junto con la doctora Karina Galván. Y me indican que tenemos, producción, no sé si me confirma, tenemos una llamada en nuestras líneas telefónicas. ¿Hola? ¿Aro? Buenos días. Buenos días, mi señora. Felicitándole por el programa. Una interrogación porque no le oí bien completo el momento que explicaba sobre el calcio que se toma y cuando se le manda por temporal, o sea, cada mes, dos veces al mes. Esa es la única inquietud, porque a mí me mandaron un calcio, ya no le estoy tomando un calcio dos veces al mes. Por supuesto, tomando, ¿cómo se llama? Colágeno. Muy bien. Muy bien, mi señora. La pregunta es la interrogación. Y felicitándoles, gracias. Muchas gracias, mi señora. Kari. Bueno, yo creo que lo que a usted le han dado, porque obviamente la información no estuvo muy copiosa, pero a mí me parece que lo que a usted le han dado es realmente un bisfosfonato, porque los suplementos de calcio se toman día a día, igual que el conágeno. Los que son una pastillita al mes en ayunas, eso es bisfosfonato. Ok. Este, el bisfosfonato cuando es vía oral, tiene menos potencia y menos riesgo de osteonecrosis que cuando es vía intravenosa. Ok. Pero como se va fijando en el cuerpo, después de los tres años de ingesta continua, ya lo tenemos en nuestro cuerpo así como si fuera un intravenoso. Ok. Entonces, ya tenemos que tener cuidados. Esos cuidados siempre van a ser la prevención. La prevención, usar bien las técnicas de cepillado, el hilo dental, visitar a su odontólogo, de prevención para que le hagan profilaxis de tres a cuatro veces al año. Ok. Este, series radiográficas anuales para poder analizar la pieza, que no haya ninguna, ninguna caries escondida dentro de alguna restauración que pueda llegar a complicar más su cuadro. Ok. Pero según lo que usted me explica, eso no es un suplemento de calcio, eso es un medicamento antiresortivo. Ok. Qué interesante. Entonces, ella debería de tener muchísimos cuidados. Muchísimos cuidados, sí. En el momento de hacerse un tratamiento odontológico. Cualquier tratamiento odontológico. Hay algo clínico que pueda ver nuestro televidente como paciente que le llame la atención y pueda decir, ok, esto necesito ir al odontólogo, necesito hacerme un tratamiento porque está sucediendo esto por osteonecrosis. ¿Cuáles son estos síntomas que puede sentir el paciente? Mira, el dolor es subjetivo en toda la medicina. Así es. Por ejemplo, hay casos de osteonecrosis que tenemos el hueso expuesto que nos hace así con fístula indoloros. Ok. Y hay otros cuadros que se llama estadio cero que todavía no hay síntoma clínico, no hay ni hueso expuesto, no hay fístula, no hay dren, pero hay dolor. Ok. Entonces, la osteonecrosis tiene cinco estadios. El cero que es cuando no hay exposición y el cinco que es cuando la exposición es abundante y ahí nosotros los endodoncistas le damos la mano al cirujano maxilofacial y nos toca pasar la posta. Así es. Nosotros como endodoncistas podemos saber cómo prevenir. Si el grado de exposición ósea es de un milímetro, dos milímetros, sabemos qué hacer. Tenemos que darle a nuestros pacientes buchadas con agua oxigenada diluida. Ok. Tenemos, o puede ser una clorexidina diluida. Ok. Y antibiótico terapia sistémica por diez días. Genial. Con solo amoxicilina que es la indicada si es que el paciente no es alérgico. Si es que no cede con eso, añadimos metronidazol por diez días cada ocho horas. Estamos hablando de patologías de verdad. Así es. Y si es que no es por cáncer, ojo, recalco que no es por cáncer, tenemos la cámara hiperbárica. Que la cámara hiperbárica, las estrellas la usan hasta por belleza, porque oxigena tanto los tejidos, ayuda a regenerar células, crea nuevos vasos, precisamente por eso no se los da en pacientes por cáncer. Porque nuestra sangre, el oxígeno de nuestra sangre, nutre las células cancerosas. Ok. Entonces, cuando nosotros no queremos que esas células cancerosas se nutran. Entonces, la osteonecrosis en pacientes con cáncer tiene que ser manejada tanto por su médico clínico como por el maxilofacial. Ok. Porque ahí no tenemos tanto recurso. Cuando es por osteoporosis, tenemos más suerte, porque la cámara hiperbárica es mágica. Con 5 a 10 sesiones, esa exposición ósea de hueso necrótico queda absolutamente sana. Qué interesante. Tenemos terapias alternativas también como el plasma rico en plaquetas, que se lo usa incluso también por belleza. El plasma rico en plaquetas o plasma rico en fibrina es un espectáculo. Se lo pone arriba de la herida y ayuda a cicatrizar. ¿Arriba de la herida? Del hueso expuesto del que hablamos, que es mucho más frecuente en mandíbula y en zona retromolar de maxilares o en anomalías o en como el torus palatino, el torus mandibular. Ahí tenemos más predisposición incluso de que salgan sin ningún acto odontológico, sino espontáneo. Entonces, sí, tenemos muchas alternativas. Tenemos que conocerla. Ahora en el Congreso de Cuenca a los colegas daremos muchísimos tips. Hablar de este tema en una hora nos queda muy poquito el tiempo. Pero lo importante del mensaje al paciente, al colega, es saber que tenemos que ser muy claros con los tratamientos en este tipo de paciente con esta toma de medicamentos. Así es. Y bueno, la ignorancia es... Atrevida. Atrevida. Y bueno, puede pasar a mayores. Eso es lo que te quería preguntar, Karina. Este, ¿qué sucede si esa información no se da correctamente? ¿Qué pasa si de repente se pasó la historia clínica y no nos dijeron que estaba tomando esta pastillita una vez al mes y que ya la venía tomando por dos años? Porque, obviamente, una pastilla al mes por dos años parece insignificante. Insignificante. Así es. Entonces, ya cuando va el odontólogo a finales de mes, que ya se la tomó al principio de mes, pues ni lo menciona. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Cuál es esta tragedia que no nos dimos cuenta? ¿En qué momento hicimos un tratamiento de conducto? Se nos fue dos milímetros más abajo el cemento y empieza todo esto. ¿Cuánto tiempo tiene el odontólogo o el endodoncista, en este caso, ya que estamos hablando de endodoncia, ¿cuánto tiempo tiene el endodoncista para reaccionar, para mandar toda esta antibiótico-terapia? No, el endodoncista, una vez que sabe que su paciente está en toma de bisfosfonatos, tiene que empezar su tratamiento de antibiótico-terapia, con o no complicación, aunque la pulpa sea vital y no hayan bacterias. Por eso no podemos darnos el lujo de no tener una historia exhaustiva, porque si no se osteonecrosa, ahí viene el problema y tenemos que tratar por osteonecrosis a nuestro paciente. Así es. Pero y me están indicando que tenemos una consulta en línea, ¿qué la vamos a poner? Ok, dice, ¿qué debo hacer para aliviar el dolor de la osteonecrosis en los maxilares? Bueno, el dolor sabemos que lo manejamos con antiinflamatorios, analgésicos, cuando el paciente es alérgico a antiinflamatorios y el dolor está exacerbado, tenemos las opciones de opiáceos o tenemos las opciones del corticosteroide, que es un antiinflamatorio de los mejores que hay. Sabemos que el uso continuo de corticosteroides trae también patologías sistémicas, baja las defensas, pero en caso de emergencia tenemos que mandar, porque siempre en cualquier tratamiento tenemos que ir viendo etapas y el dolor siempre va a ser la primera urgencia, es lo primero que tenemos que calmar. Entonces, según la historia de nuestra clínica, ver qué tratamiento para el dolor le doy, de una mandar antibiótico terapia y de ahí ver al paciente y llamadas, ya sea con su médico clínico. Una osteonecrosis puede estar por años en boca del paciente, por años, sobre todo en aquellos pacientes tratados por cáncer que no tengo la opción de la cámara hiperbárica que me ayuda a regenerar todo tipo de tejidos. Pero por años, con dolores por años, entonces tenemos que ser bien cautos. Por supuesto. ¿Y este dolor por año igual aconsejas tomar tratamientos para dolor? Claro, el tratamiento para el dolor es para el momento, ¿verdad? Calmamos el dolor y vamos viendo la manera de regenerar ese tejido muerto, que hay diversas maneras. Si es pequeño, entramos nosotros con colutorios, medicina, antibióticos. Si ya la osteonecrosis es grande, se fue de nuestras manos. Tenemos que derivar al médico maxilofacial. ¿Por lo menos unos tres centímetros? Si es que ya la osteonecrosis va a un centímetro y medio, dos centímetros, es grande. Ah, ok. Es grande y ya toca tratarla con el maxilofacial porque ellos ahí hacen injertos y este injerto le ponen, a veces hacen corte de ese hueso osteonecrosado, ponen plasma rico en fibrina, suturan, se persinan, rezan y la tratan por años. Porque si ya me he remodelado el ocio es difícil, es difícil. Así es. Es difícil. Karina, ¿hay alguna alternativa para este, igual, te digo, para que el ginecólogo no mande difofonatos, ¿hay otras alternativas mucho menos agresivas? Por supuesto que sí. En una mujer que está con el síndrome premenopáusico, menopáusico y posmenopáusico, tres cosas son las indicadas. Número uno, correcta alimentación. Con todo lo que tenga calcio. Que en este país tenemos el mágico chocho. Ceviche de chocho día y noche, acelga. Tenemos que tener alimentación inteligente. Así es. Número dos, algo de sol. El sol es benigno. El sol es benigno, pero 20 minutos al día, no tres horas, que es lo que ya nos daña la piel. Así es. Ya, entonces esas dos son inmaculadas. Y la otra que debemos hacerlos todos, pero ya cuando tenemos estas alternaciones sistémicas con más, son el ejercicio diario. Eso es lo que debe demandar el ginecólogo. Aunque sea subir las escaleras. Aunque sea subir las escaleras. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros como pacientes somos cómodos. Queremos la pastillita que nos simplifique, pero tenemos que entender que esta pastillita no nos simplifica. Esta pastillita nos va a ayudar para no perder hueso, pero nos va a exacerbar tantas patologías que no vale la pena. Entonces, si es que ya la mujer llegó a esta edad, tiene que ser disciplinada con su dieta, el ejercicio y el solcito como bebé cuando tiene ictiricia. Eso es lo correcto, enviarle a una mujer. Genial, 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 Cari. Nos toca hacer una pausa, pero enseguida regresamos con nuestro último bloque de Eva Mejor sobre los bifofonatos con la doctora Karina Galván. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están mis amigos? Regresamos a su programa Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre los bifofonatos y los hemos unido con cuáles son los cuidados que debemos de tener como odontólogos cuando vamos a hacer un tratamiento odontológico. Y a la vez esa responsabilidad que ustedes como pacientes tienen de informar para hacer una historia clínica exhaustiva y así tomar las medidas necesarias para no crear más daño. Bueno, no solo para no crear más daño, sino por lo menos para mantener la salud oral en cada uno de nuestros pacientes. Y bueno, ¿qué sucede cuando esta ingesta está combinada, lo que conversábamos, está combinada con algunas enfermedades sistémicas? Se agrava todo el cuadro, hay que casi que hacerle solamente una limpieza y mantener el diente y ya. ¿Qué es lo que haces cuando viene una paciente y te dice, ok, estoy tomando esto, 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 esto y encima tengo diabetes y encima tengo la presión alta? Y bueno, pues estamos hablando de una persona de alrededor de 64 años. ¿Qué hace Karina en ese momento con ese paciente? Bueno, en realidad yo cada vez que un paciente en mi consultorio me dice, yo tengo diabetes y yo le digo, ¿está siendo medicada para su diabetes? Sí. Entonces, ese paciente tengo que tener ciertos cuidados, pero sé que tiene una enfermedad controlada. Si el paciente me dice, yo tengo hipertensión, yo digo, ¿pero está medicado con su diabetes? Si el paciente me dice, yo tengo hipertensión, yo tengo diabetes, yo tengo de todo y no tengo, no, nadie me está viendo y no me he tratado nada, pues yo le doy la bendición y le digo, vaya, trátese primero y de ahí me toca la puerta, porque nosotros, como digo, somos clínicos, anestesiamos. Y un paciente con hipertensión alta, no puedo utilizar ni siquiera una anestesia que yo necesito para hacer mi procedimiento que es profunda, no puedo usarla. Entonces, por lo general a mis pacientes, a mi consultorio privado, yo he tratado pacientes que están ya con sus medicinas estipuladas. Y los pacientes de toma de bisfosfonatos que he tratado han sido pacientes, todavía no atiendo a nadie que haya pasado por un proceso de cáncer, pero por esta charla que a mí me encanta, recibo cada vez más, pero por manejados por osteoporosis. Entonces, yo ya sé que si hay ciertos procesos y trabajos que puedo realizar, pero si quiero programar una cirugía, yo tengo que hablar con su doctor, parar los bisfosfonatos, enviar antibiótico terapia, hacer cámara hiperbárica, de ahí atender a mi paciente y de ahí seguir con cámara hiperbárica y una comunicación muy grande con un íntimo amigo mío que es médico cirujano maxilofacial y un clínico intensivista. Porque nosotros como odontólogos tenemos que tener una red de profesionales porque todo nuestro trabajo es interdisciplinario. Trabajamos con otros colegas de diferentes especialidades y también con colegas de la salud que son médicos. Entonces, a estos pacientes es bien exhaustivo el trabajo y bien planificado y con harto rezo. Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo, porque es que se haría un tratamiento extremadamente largo, ¿no? Así es. Y bueno, con muchísimos cuidados a la vez, con controles constantes. Eso te quería preguntar, ¿qué pasa con los controles? Ok, el paciente se hizo un tratamiento, se tuvo que, Dios no quiere hacer una pequeña cirugía, pero iba a picar contigo. ¿Cada cuánto le haces los controles para saber que ese hueso está bien? En un paciente sano, siempre hago controles tomográficos porque, como sabemos, el remodelado óseo toma de 4, 6 a 8 meses, según el individuo, ¿verdad? Así es. Entonces, una vez que yo he hecho algún tipo de tratamiento o una cirugía o un tratamiento de endodoncia convencional que tiene una lesión, a todo paciente yo le mando una tomografía de control, o sea, una imagen de control para ir viendo si mi hueso reparó. Con un paciente en toma de bisfosfonatos hago exactamente lo mismo, porque, ¿qué pasa? Si es que no se, en la osteonecrosis, si se da por algo que yo realicé, se da inmediato. A la semana yo ya veo hueso expuesto, yo ya veo dolor. Si mi paciente no tiene ni hueso expuesto ni dolor, entonces yo ya me quedo tranquila. Y le mando una tomografía, no 4, 6, 7 meses después, sino que si no tiene dolor, 10 meses después, un año después, pues porque yo sé que ese hueso se va a remodelar mucho más lento que el de una paciente sin ningún compromiso sistémico y sin ningún tipo de ingesta de medicamentos antiresortivos. Ok. Pero tengo que controlar la reparación ósea. Así es. Si a mi paciente a las dos semanas yo le retiro puntos, no tiene nada, yo sé que todo lo que yo hice está bien, porque la osteonecrosis se instaura inmediatamente. A la semana después yo ya tengo a la gente, a mi paciente tocándome la puerta o llamándome por teléfono, que le duele, que el hueso, que la supuración, eso es así, inmediato. Wow, qué interesante. Y de ahí cuánto tiempo a un paciente que ya, pues ya tiene osteonecrosis, después de cuánto tiempo ya tú le dices, ok, está de alta. Está de alta. Sí. Cuando ya no hay hueso expuesto. Ah, ok. Pero, o sea, yo, a mí sí me han venido pacientes en que una extracción simple se me osteonecrosó. Así es. Era mínima porque la manejé adecuadamente, entonces mandé a cámara hiperbárica, mandé colutorios, envié antibióticos y al mes ese paciente cedió. Pero hay pacientes que tienen enfermedades mucho más graves, como cáncer, que no hay cómo suspender el bisphosphonato, no existe cómo, y tienen que tener osteonecrosis instauradas por años y no hay nada que se pueda hacer. O sea, ahí yo ya lo abrazo y lo derivo. Porque hasta ahí quedó mi conocimiento. Wow. Ahí yo ya tengo que derivarlo al máximo facial que lo trate con el oncólogo que lo está viendo. Incluso estas extracciones, ya que dices que, pues, las extracciones pueden ser mucho más comunes que un tratamiento de conducto. Por supuesto. Y esto podría ser un poco más agresiva, la osteonecrosis. Mira, la osteonecrosis, que yo te digo, por extracción, tiene cinco estadios. Desde que no se ve nada, uno que es chiquito, el otro que es más grande, el otro que tiene supuración, tiene cinco estadios. Nosotros, nuestra capacidad de manejarlo como endodoncistas estaría en los tres estadios. Ya cuando llega al quinto, los tres primeros. Cuando llega al quinto, que es muy agresivo, que hay fístula, tenemos que derivar. Se fue de nuestras manos. Ya sea que el paciente vino así a nuestro consultorio o que nuestro acto clínico provocó esta osteonecrosis. Interesante. Entonces, hay una responsabilidad de lado y lado. Por supuesto. Hay una responsabilidad del paciente en decirnos, en comentarnos que está tomando este tipo de medicamentos y una responsabilidad de nosotros como odontólogos o los que algunos de nuestros alumnos también nos están viendo como futuros odontólogos en decir, esto está en mis manos, tengo que tener muchísimo más cuidado y voy a hacerme responsable de esto. Yo creo que esa parte, esa responsabilidad que uno tiene en el momento en que tocas a un paciente, en el momento en que tratas a un paciente o que solamente le colocas anestesia, pues es gigantesca. Es gigantesca. Y bueno, por eso, Karina, es fantástico que vayas a dar esta conferencia en el Congreso. Les voy a decir una vez más, los invitamos al primer Congreso Internacional de la Asociación de Endodoncistas del Guayas. Va a estar la doctora Karina Galván junto a también nuestra colega, profesora, directora de posgrado de aquí de Endodoncia, la doctora Jenny Guerrero, el doctor Fernando Goldenberg, el doctor Ricardo Portigliatti, ¿lo he pronunciado bien? Excelente. El doctor Rodolfo Molano también va a realizarse en Cuenca, Ecuador, este 17 y 18 de octubre de este año en el Centro de Convenciones de Mol del Río. Y bueno, muchísimas gracias, Karina. Esta es una invitación espectacular para informarnos, ¿no? Sí, es importante. Y bueno, va a haber este tema, sé que van a haber algunos otros temas en donde se van a tratar cómo manejar pacientes sistémicos con el doctor Molano, que es médico y a la vez es odontólogo. Entonces, va a estar fantástico cada una de las... Va a estar linda, lindo el congreso. Los esperamos a todos. ¿Qué tal esta organización? ¿Cómo la ves? ¿Cuántas personas esperan que lleguen? Mira, el Ecuador tiene tres sociedades bien activas. Así es. La del Pichincha, la del Guayas y la de Cuenca. Asociaciones importantísimas porque hacen que la endodoncia de este país esté al nivel de cualquiera del mundo. Así es. Porque traemos a gente para que nos eduque a nosotros y a nuestros alumnos. Entonces, es súper interesante este congreso que es específico de endodoncia porque la endodoncia es mucha información. Van a hablar tanto de instrumentos, de biomateriales, de anestesia, de casos clínicos, de enfermedades sistémicas. Y esto es importante saberlo para el odontólogo general o para nosotros los especialistas. Y siempre estamos organizando eventos, la doctora Jenny también es parte activa de la del Guayas, para que la educación siempre llegue y poder estar a la vanguardia en temas de la especialidad y sin estar menos que en ningún lugar del mundo. Genial. Entonces, los esperamos, mientras más mejor, es un congreso que abarga a 300 personas y siempre se llenan. Así que estamos contentos de contar con ustedes. Y bueno, Cuenca, espérennos. Nosotros vamos ahí, vamos a estar la próxima semana en este congreso, en primerísima fila, para escuchar a todos estos ponentes espectaculares organizados por la Asociación de Azual. ¿Es correcto? Muy bien, mis amigos, y con toda esta información, este programa, yo sé que ha sido maravilloso para ustedes tanto como para mí. Nos llenamos de información y a la vez nos educamos para prevenir y tener mejor salud. Si ustedes se perdió algún pedacito de nuestro programa, recuerden que pueden ver nuestro reprise esta noche. No se lo pierdan. Conmigo, soy la doctora Jenny Chávez. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.